¿Qué te buscan ahí? Les voy a hacer un cuento Tú no sabes que hay un tipo Que va en una avioneta Y el tipo le da ganadía al baño Y el tipo dice Mierda, yo quiero ir al baño, mano Pero yo no quiero ir a esta vaina Aquí en la avioneta, ¿qué yo voy a hacer? Dice, oye, dice el otro tipo Dice, oye, tira la pavola Dice, sí, mierda, pero Agua tira para abajo, pero Vamos a hacer una maldad a la gente que está allá abajo ¿Qué tú crees? Dice el otro Dice el tipo, espérame Agarró un altoparlante Que tenía la avioneta Y empezó a decir, señoras y señores Hoy el día Ustedes van a ser millonarios Uno de ustedes va a ser millonarios Nosotros vamos a tirar Un millón de dólares Para abajo, señoras y señores Vamos a tirar Un millón de dólares Para abajo Desde la avioneta Cuando viene el tipo Cuando viene la gente Todo el mundo Se agrupa, se agrupa Muchísima gente Y está Tíralo, tíralo, tíralo Un millón de dólares Tíralo, tíralo, tíralo Cuando el tipo Viene así Hace su cosa Y lo tira en una bolsa Para abajo Lo que hizo Cuando esa vaina Cae así Abajo Viene un tipo Y hace así Y saca un peor Cuidado que se mueva Cuidado que se abaje Cuidado que se abaje Cuidado que se abaje Cuidado que se abaje Cuando hace el tipo Así Y mete la mano En la funda Mete la mano En la bolsa Y siente eso Caliente Ahí Dice el tipo Cuidado que se ría Cuidado que se ría Cuidado que se ría Lo chequeamos Si quieres ver Uno de mis videos Aquí Si te quieres suscribir Aquí No lo diga nadie